Ok, estamos aquí en otro video, es la segunda vez que grabo hoy, solo que me eché las 3 partidas, pero al final cuando vi el video no me gustó como quedó el audio, entonces aquí estamos para echar nosotras 3 partidas. Quedé 2-1, contra Lissandra Talilla perdí, después contra un mazo muy raro de Las Islas de las Sombras, y después un mazo también bastante raro de Poppy con Fizz, pero bueno, estamos en bronce y eso es lo que se tiene. Empezamos con la explicación del mazo, disparo de advertencia, con ráfaga, 0 de maná, inflige 1 de daño en el ex enemigo, muy útil para activar el tema de pillaje, y además de que en late game puedes hacer un daño curioso, de hecho una de las partidas las gané con puros disparos de advertencia. Carnicero, cercenador, pillaje, recibe más 1-1, que para el que no sepa, acabo de quitar una carta, que para el que no sepa, el tema de pillaje es que se activa su efecto, si es que ese daño hace infligido daño al ex enemigo. Entonces, efecto de pillaje, recibe más 1-1, 1 de maná, 3-3, viene muy bien. Corsaria Tirofino, cuando los aliados ataquen, inflige 1 de daño en el ex enemigo, básicamente igual que Azir, solo que en vez de invocar un soldado de arena, invoca 1, más bien hace 1 de daño. Parlamentar, inflige 1 de daño a cualquier objetivo, si muere, inflige 1 de daño al ex enemigo. Carta bastante buena, te puede ayudar a quitar un desbirro bastante molesto del campo, además de que por ahí vas activando el tema del pillaje, y pues es importante aclarar que todos los hechizos y habilidades que tengamos escalan con el tema de los barriles, que ya llegaremos a eso. Comerciante del mercado negro, cuando robas una carta enemiga, reduce su costo en 1, y de pillaje, hurta 1. Bastante bien, le podemos quitar cartas al enemigo, como áreas o cosas así, que le vengan bastante bien. En el caso de la partida que me eché contra Talilla y contra Lisandra, le quité varias cosas que avanzaron sus hitos, aún así me terminó ganando porque Lisandra tiene la pasiva esta de que el nexo enemigo tiene dureza, entonces todo lo que hacía uno de daño no le hacía nada, y pues por eso me mató. Que además, el tema de hurto, solo tenemos dos cartas que hurtan, que es esa que ya vimos, y el yordle estafador, que en el caso del yordle estafador es con alianza, pero además nos crea un disparo de advertencia en la mano, entonces viene bastante bien. Entonces, tema de mucho descuento de cartas y robarle muchas cartas al enemigo no tenemos, pero pues sirve. Croadora de la fortuna, 2 de maná, 2, 3, que se infligió uno de daño a sí mismo, hay un aliado para robar uno, viene bastante bien para el motor de robo. Lleva de plomo, uno de daño a 3 objetivos seleccionados de forma aleatoria, incluso al nexo enemigo, por 2 de maná y hechizo rápido, entonces viene muy bien, además de que nos puede ayudar muy fácil a hacer el tema este de pillaje. Protector Amarai, cuando se invoca, invoca un seguidor aleatorio de coste 1, viene muy bien, pone mesa, un atacante, viene bien. Ídolo Mono, se inflige 2 de daño al inicio de la ronda para invocar un Mono Explosivo, que el Mono Explosivo es la razón por la que el mazo se llama Macacos, que pues es un monito, endeble, 1 de maná, 2, 1, que de último aliento inflige 1 de daño al nexo enemigo. Que nos sirve mucho para activar pillaje, incluso si no estamos en turno de ataque, entonces pues viene bien. Mantarrayita, 4 de maná, 2, 2, cuando se invoca roba un hechizo de tu mazo que cueste 3 o menos. Viene muy bien, además de que el tema este de la evasión nos ayuda para activar el pillaje con Sejuani ya en late game. Si tenemos estas dos cartas en mesa, pero no tenemos ninguna carta que haga daño directo al nexo. Invocamos Mantarrayita, tiene evasión, y si no tiene nada con evasión le hacemos daño primero. Obviamente tenemos que posicionarlo para que ataque primero. Y entonces ya es cuando Sejuani congela todo eso. Además tiene adaptante y pues eso. Está curioso. Señor del Zafador ya lo comentamos. Gangplank, 5 de maná, 5, 4 con arroyar, que cuando se invoca, invoca un barril de pólvora. Que el barril de pólvora lo que hace es que todos los hechizos y habilidades se infligen uno de daño adicional. Entonces viene bastante bien. También se destruye al primer hechizo que lances, que haga daño obviamente. Y pues ya. Los barriles de pólvora se pueden acumular. Puedes tener hasta, bueno, los que sean en realidad. Y eso. Se explotan al primer hechizo. No puedes elegir cuántos barriles vas a usar ni nada. Todos se gastan de una. Entonces también eso a tener en cuenta. Además de que los pueden explotar los aliados entre comillas. Si los atacan, porque además tiene vulnerable. Y pues no pueden atacar. Y para subir de nivel a Gangplank tenemos que dañar el nexo enemigo en 5 rondas diferentes en la partida. Que hace que Gangplank cuando sube de nivel. Pues también invoca un barril de pólvora. Pero además también lo hace al inicio de la ronda. Y al atacar inflige uno de daño a todos los enemigos y al nexo enemigo. Viene bastante bien para activar el pillaje, para dañar enemigos. Más o menos como Anivia, pero de una forma bastante diferente. Y pues el hechizo de Gangplank, que es el parro lamenta. Arpón caza monstruos, infringe 5 de daño a una herida. Pillaje cuesta 3 menos. Demasiado útil. Este mazo limpia muchas cosas de las que un mazo agro no debería de limpiar. Sobre todo por esta carta. Sejuani en 6-5-6. Arrollar al jugar da el ar y vulnerable a un enemigo en esta ronda. Nos viene bien para librarnos de cualquier cosa molesta. Sejuani lo aplasta. Y tiene la misma condición de subir de nivel que Gangplank. Pero Sejuani cuando sube de nivel, además de tener el mismo efecto cuando se juega. En cada ronda lanza el ar a todos los enemigos. La primera vez que dañas al nexo enemigo. Un efecto bastante potente y nosotros tenemos muchas formas de activarlo. Entonces es una unidad bastante, bastante, bastante buena. Y el heraldo de la muerte que nos roba Gangplank. Que además duplica todo el daño que inflingen habilidades, hechizos y alados. Habilidades como la habilidad esta de Gangplank de que cuando ataca inflige uno de daño. Hechizos que pues ya son todos los que vimos. Como el disparo de advertencia. Y aliados. O sea, si este ataca y pega al nexo no inflige 4, inflige 8. Además de que creo que también se los infringe el doble a las unidades. Entonces muy, pero muy, muy, muy potente. Es una segunda win condition. Además de Sejuani y de Gangplank. Que yo diría que es más Sejuani. Pero bueno, muy, muy potente. Y pues ya ese es el mazo. Y vamos a ver qué tal nos salen las partidas. Ok, estamos aquí en la primera partida. Nos enfrentamos contra Lux y contra Jace. Mazo que la verdad solo he visto en papel. O sea, solo sé que existe. Pero nunca he visto qué es lo que hace. De todas maneras, pues aquí estamos para averiguarlo. Mulligan. No, obviamente quiero esta. Mantarrayita. No tengo idea de si quedármelo o no. Supongo que no. Sejuani. No, porque además es mucho de hechizo. Bueno, nos puede... Nos puede liberar de Lux en realidad. Turno 5 juega Lux. Turno 6 le jugamos a Sejuani. Y lo malo es que atacamos en turnos impares. Entonces eso es un escenario bastante irreal y comerciante del mercado negro. Tenemos varias formas de activar el pillaje. Así que nos lo vamos a quedar. Nos vuelve la mantarrayita. No hay problema. Jugamos la Corsaria. ¡Vamos por ellos, muchachos! Y tenemos Gangplank de una. Ok, bastante bien. Al golpear restablece una de manada hechizos. Ni modo, nos vamos a tener que luchar. Nos lo va a tragar. Necesitas un permiso, amiguito. Pero... De todas maneras tenemos el giro fino. ¡Sí, ganasí! Ok. Turno 2 bastante bueno con... Comerciante del mercado negro. Y el tema del disparo de advertencia. Bueno, según que haga o hacemos el cabencero o esto. ¿Qué es esto? ¿Jugar manifiesto un hechizo de tu progreso? Que después te estáis o menos. ¡Eso es una excelente vida para el progreso! Podemos robarle cosas interesantes en realidad a este mazo, supongo. Que nosotros lo aprovechemos no es tanto el drama, sino que él no lo tenga. ¡El asunto! No sé qué jugar de estos dos. Esto muy probablemente no me vaya a atacar. Pero esto le comienza a robar. Supongo que comerciante del mercado negro. Ok, nos viene bien para el siguiente turno. Y supongo que sí se lo traigo. Ok, parlamentar. Ok, podemos hacer esto y parlamentar. Y así activamos el daño que necesita para subir en esta ronda. Está saliendo bastante bien. Vamos consiguiendo hacer daño todos los turnos. No daño todos los turnos, pero daño todos los turnos al fin y al cabo. No, doble gangplank. O sea, viene bien porque tenemos doble gangplank, pero viene mal porque esta vez no tenemos cómo hacer uno de daño. A menos que esto nos dé un... Manos a la obra. A menos que esto nos dé un disparo de advertencia. No me acuerdo cómo se llama. No, nos da una lluvia de plomo. Que viene bien, pero no en este momento en específico. Vamos a hacer esto así. No es mi área, colega. De plomo, sí o no. No aprovecho en realidad el maná de hechizos. Y la verdad creo que no debía de atacar con esto. Mal. Mala jugada de mi parte. Pero no vamos a atacar. En este turno ya nos puede caer Lux. Este se activa su pillaje. Y siguiente turno podemos hacer... Gangplank, Sejuani. Bueno, Sejuani sí. Y ok. No hay tanto drama en eso. Y esto no me acuerdo si era cuando jugabas o cuando te veía. Ese sí te he visto, pero por alguna razón... Dice 1 de 2. Ok, supongo que está mal traducido entonces. Ok. Gangplank, Ose, Sejuani. Uy, eso le viene muy bien. Ose 3, 2 y 1. En efecto, lo tradujeron mal. No es si te he visto, es si has lanzado. Ok, Gangplank. Hacemos Gangplank y seguido hacemos Lluvia de Plomo. No le vamos a tradear eso. Porque al siguiente turno se mueren con el tema de... ...de la habilidad de Gangplank. Ok, lo ataca. Pero lo vamos a reventar. ¡Ey señor! Bloqueamos indirectamente esa gana. Y ya tenemos la habilidad de... ...el limbo de daño en área. Además de que a la vuelta jugamos Sejuani. Y vamos a jugar Sejuani. Tenemos ya a los dos en el campo. Y tenemos los dos campeones en mesa. En realidad, si no me invoca... ...nada... ...es letal este turno. Si no me bloquea algo... ...me tiene que bloquear... ...con algo. Esto... ...nos molesta, pero... ...no en realidad. Creo que me molesta más que me... ...ataques de Sejuani. Se va a morir de todas maneras... ...por el tema de la habilidad de Sejuani. Entonces no hay mucho drama. Y si se muere... ...tenemos el otro Gangplank acá. Y no se va a morir... ...pero va a bloquear mucho daño. No, si se muere. Es cierto. Y se rinde. No le dio tiempo ni de sacar a Jade... ...ni de sacar a Luz. Mazo bastante rápido... ...bastante agresivo... ...bastante de macacos. Y pues GG. Ok, estamos aquí en la segunda partida... ...y nos encontramos a un Mirror Match. Que la verdad... ...no sé cómo está el Mirror Match. Pero... ...curioso... ...cuánto menos. Nada de esto nos ayuda a limpiar... ...sus cartas... ...nuestras cartas, entonces... Bueno, si el ídolo mono me lo va a quedar... ...siempre es muy útil tener el ídolo mono. Yua de plomo nos puede servir... ...y como la Croadora no tenemos nada... ...algún esbirro que... ...lo cual aplicarlo... ...vamos a... ...quitárnoslo. Ok, Corsaria Tirofindo. Muy bueno. Doble ídolo mono que no está tan bien. En realidad. Hacerlo así. Ahora tenemos la iniciativa. Siguiente turno... ...lo siguiente que juegue... ...nos vamos a hacer daño... ...y además vamos a matar esto... ...y vamos a activar pillaje... ...entonces viene bien. Vamos a hacerlo así. No quiero que se muera Mio. Ok. No es tanto el drama de que... ...me vaya a matar de hecho. O sea, me vaya a matar esto. El tema es de que... ...quién activa primero... ...el tema de los pillajes. ...el ídolo mono de su parte... ...pero nosotros también tenemos... ...ídolo mono... ...para contrarle su... ...a su carnicero. Ok, vamos a tradearle. Enseguida... ...hacemos esto... ...y... ...sólo va a invocar un mono más. Ok, segundo de esos. Está ganando en cuanto a mesa. ...y lo vamos a subir de nivel... ...y lo vamos a subir de nivel... ...con este mono explosivo. Y a la vuelta también va a estar Sejuani... ...que también nos va a venir... ...muy pero muy bien. Segundo ídolo mono... ...nosotros también tenemos el segundo. Ok, lo... ...lo bloquea con su... ...con su mono. Y ahorita que lo pienso... ...es probable que tenga el tema de... ...aja, del arpón. ...cobardes. Ok. Pues ni modo... ...la dura es vida... ...y le baitamos el arpón... ...y entonces ya... ...tenemos Sejuani. El asunto aquí... ...es que nos va a entrar mucho daño. Como el siguiente turno... ...de todas maneras... ...vamos a tener a Sejuani... ...vamos a hacerlo así. Y... ...esto. Ok, doble por audaz... ...y nos da todos los esbirros. Pon que ese monstruo sea en el... ...idolo mono... ...muy probablemente... ...aunque creo que prefiero guardármelo... ...para alguna... ...para algún campeón, la verdad. ...no es tanto el drama... ...el tema de los mundos. Sejuani... ...evolucionada... ...¿cuál de los... ...tres... ...¿cuál de todos? ...probablemente... ...ah... ...le entra más daño... ...no nos arrodillamos ante nadie. Probablemente no vaya a hacer nada... ...o si... ...parlamentar... ...ok... ...no necesitamos en realidad... ...y listo... ...y listo... ...open... ...vamos a hacer esto así... ...ok... ...bien baiteado ahí... ...y seguramente vaya a ser... ...open... ...de acá... ...estamos bastante muertos... ...tengan que se desangañones... ...de muestra tu valía... ...que nadie sobreviva... ...mostremos de los dientes... ...no podemos hacer nada... ...ah... 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 ...no creí que... ...bueno... ...me baite muy bien el tema este de... ...del arpón... Bastante curioso Este asunto Bueno pues Tenemos que guardarnos el arpón para Gangplank siempre Y pues vamos con la tercera partida A ver que nos sale A ver si no nos sale otro mirror Los mirrors son en realidad bastante feos Pues bueno es lo que hay Es lo que tiene jugar mazo meta Eventualmente te acabarás juntando con Tu mismo mazo Pero pues está bien Así aprendes cuáles son las debilidades Y fortalezas de tu mazo Gangplank Con más partida y es contra un Taric Pantheon Bastante potente la combinación Solo que nunca la he visto en práctica Corsario tiro fino Viene bien Solo que no hacemos daño En la primera ronda Entonces vamos a buscar algo Que sí haga daño En la primera ronda Y nada de esto No hace daño En la primera ronda Pero pues no importa Ya sabes que cosa Vale la pena tratar Tratar de meter más daño con esto O no Yo diría que sí Además doble Corsario tiro fino Bastante bien Una carta diamante y la otra no Vamos a atacar así Y así quiere bloquear Pues que bloquee Ok bloquea Bastante bien Y pasamos club Bastante buen high roll El tema este Ok Es probable que lo pueda fijar Pero antes de que lo fije Vamos a terminar el tema de El pillaje con este vato Por si acaso Ok cabra montés Nos viene bien Podemos robar otra carta Y descontarla Probablemente sea buena Ok espada del zenith No nos viene especialmente bien Ok 4-7 Solo nos puede bloquear a uno Vamos a atacar con todo Porque además va a bloquear Uno de estos dos Pero todo lo demás le va a entrar Y se va a quedar a 8 de vida Ni tan mal ¿Qué puede ser eso? Está bien curioso Si juega la espada del zenith No le Como Amanecer No le va a robar otra carta Ok Bastante curseado eso Pero bueno El problema es que se va a seguir Buffando Muy probablemente No lo va a poder matar Muy sencillo Tengo que llegar a Sejuani Lo más rápido posible Para que tenga ataque cero Siempre Bastante fea Esta posición Voy a bloquear Vamos a Todavía no revelarle Que nosotros tenemos La tercera espada del zenith Ídolo mono Sí Vamos a jugarlo Siguiente turno Tenemos Formas muy cómodas De jugarlo Va a acomodar Amanecer Pero no le va a robar nada Ahora montes Y esto Para activar el pillaje Ok Esto es muy bueno Vamos a atacar con todo Y nos tiene que bloquear Muchas cosas aquí Queda a Uno de vida Vamos a hacerlo así Y si no se cura Con la ráfaga Lo remetamos Ok Él también tenía ráfaga Bastante esperable La verdad Segundo Abigno Vamos a curarlo Bueno No nos va a invocar Ningún mono más Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto De una vez Ya que daña A todos Ok Siguiente turno Ídolo mono más Esto es Muerte Bueno de hecho Esto es muerte A menos que tenga otra No me acuerdo Como se llama la carta Otro Toque guiador Que no se Nunca supe si eso era un polvo Ok Está muerto este turno Si no se cura Rápido Está muerto Ok Está muerto También es muy útil Que esta sea ráfaga Porque De esta forma Lo matamos Sin que Él pueda responder Bastante Bonita esta partida Que aunque nos atracó De cierta forma Con los Abignos Lo pudimos Matar Y estas Fueron las tres partidas Si no mal estoy Fueron Esta La otra Que ganamos Y el Mirror ¿No? Llevamos Llevamos 27 minutos Bueno me voy a echar otra Además de que Le voy a echar otra Llevamos muy poquito tiempo En realidad Para que vean que Que rápido es este mazo Rápido para subir De De ligas Y rápido para ganar Además de que Es muy Pero muy Muy efectivo Es casi insultante Lo efectivo que es También Aprovecho para decir Que No se que Que otros mazos subir Si ustedes tienen alguna Sugerencia de algún mazo Que quieran ver Me dicen y ya veo yo Si lo puedo Porque no tengo todas las cartas Me faltan bastantes campeones Y me alcanzan para crear Y me alcanzan para crear A tres Pero también puse He estado viendo Y tengo para subir Cosas con Miss Fortune Puedo subir El tema De Lissandra Con Trondul Talia Y Lissandra También lo podría subir Y no se Ustedes Si tienen alguna Sugerencia Díganme De momento Kenen Ari Este curioso No se si quedármela O no Probablemente Quiera buscar Un parlamentar Por si me juega Kenen Es porque necesito Casas para limpiar Me quedo esto Me quito esto Ok Me parece bien Ok No me refería a esto Pero Ni modo Vamos a hacer esto Y esto Probable que nos juegue Kenen Ahora Básicamente Para poner La marca De una vez Fin de ronda Pasan Y Madre mía Doble se Juan Y Gang Gang Y Alpón Casa Monsters Ok No hace nada Turno 2 Ni turno 1 Esto seguramente Lo tendremos que jugar Tal cual Simplemente porque No tenemos Bueno Si pasa Yo también Paso No pasa De todas maneras Ya creo que jugamos Esto No podemos jugar De todas maneras Ninguna de estas Cartas Triple Sejuani Hay 10 Esto me pasa Por querer jugar Una partida Más Ok Kinku El tema De Kenen No sé Si Kenen Me preocupa Lo suficiente Como para hacer Un arpón De una vez Bastante Probable Que Si Le pone La marca A este Tiene mucho sentido Que se la guarde Ok Se muere Kenen Y Pasamos Turno Tante Feo Eso El problema Con Ari Es que Si juego Esto No puedo Matarlo No puedo Matar A Ari Pero O Gangplank Si No Pero esta Cosa Tiene muchas Formas De potenciar Ataque Entonces Voy a terminar Nada más Matando A mi propio Y pues No voy a Voy a Bloquear A comer Esos 4 De mi Un Pokémon El Ídolo Mono Ok Nos Igualo En cuanto A daño Tenemos Un poquito Más De mesa Pero Tenemos 6 3 Sejuani Que bueno Ni tan mal Porque A la vuelta Le hacemos Sejuani A Ari Y se muere La Ari Y se nos mata Sejuani Pues Eso que nos llevamos Tenemos otras 3 Otras 2 Más bien Va a matar a este Seguramente Y aquí Ya no sé Si Hacerle Sejuani A Kenen O a Ari El que sea Probablemente Se lo va a poder Retirar Entonces Probablemente Ari Para que no No retira A Kenen Y no gane Otra marca De las sombras Además Tenemos esto El dolor Lo es nada No está Tan mal Vamos a atacar Prácticamente Siempre Con el Ídolo Mono Ok Ya está Ídolo Mono Siempre Y este Ya no Porque ¿Para qué? Ok Bloquea Con eso Los 3 De vida Si Ok De todas maneras Le hacemos daño Y tenemos Otra Sejón A la vuelta Ok Ok Esto es muy Curioso Podemos Podemos bloquearle Este Entonces Ari va a atacar Siempre Dos veces Ok Puede salir Muy bien Puede salir Muy mal Esto Pero tenemos Muchas Ejuanis Entonces Tampoco es Tanto el drama De negar Ok Pues Pues Ni modo Gangplank De una Solo tiene Cuatro Manas Ambos Ambos van a subir La siguiente ronda Y la siguiente ronda Tenemos un ataque Muy Fueron Potente Las dos animaciones Al mismo tiempo Muy bonito La verdad Ok Muy bonitas animaciones Y Como dije Tenemos un ataque Muy Pero que Muy potente Atacamos con todo Básicamente Porque Esto Hace Tres De daño Vamos con esto Para evitar Que El mono Sea Lo primero Que se Active Y Tiene que Bloquear Ocho De daño De hecho Tiene que Bajarme El ataque De estos Dos Está Bastante Complicado Para él Toda Su mesa Se muere Complicante Por el tema Este De la explosión Puede que Le lance De negar Así Así que Tienen Objeciones ¿No? Sí Quiero ver Que hace Que estos dos Los tiene O los tiene Que bloquear Con algo O les tiene Que bajar El ataque Porque Si no Ah ok Palma Conducionante Y Retirada Ok Se quedan A uno De todas Maneras Aunque Gangplank Se me va Estuneado Ok Es bastante Aceptable No se lo Muere A Arin Y Pero bueno La dura Es vida Que Solo me regresa A mí No Es curioso No me sabía Esa interacción La verdad De cuando Te regresaban Los barriles De porbora Hasta que lo pienso Pude haber hecho Doble furia De ver A viola Pero así Es más divertido Está todo Planeado Todo planeado Actúa Natural Que tengo Siguiente La arquitectura Se muere Ok Vamos a hacer esto Para tener Cómo Defender A esto Y esto Hace tres Y se murió Bastante bonito El tema De matar Con las ráfagas Quienes Quienes Me humillaron Y pues Ya Ese fue todo El mazo De Sejuani Con Gangplank Nos vamos a regresar Al tema este De colección Buscamos el mazo Macacolos Aquí está Quitar mazo Pues nada Eso fueron las partidas Al final Ya no supe Si jugué tres Eso si jugué cuatro Pero pues Ahí está De todas maneras Si jugamos tres Quedamos Dos uno Si jugamos cuatro Quedamos tres uno Más las otras partidas Que ya había grabado Seis dos Entonces Bastante bien Bastante bien Bastante bonito El mazo Muy intuitivo De jugar Nada difícil Es mucho De jugar La carta en verde Y sobre todo La carta en naranja Por el tema De pillaje Y todo el asunto Y además Es muy barato Esta es común 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 Rara Común Común Rara Rara Esta si es épica Pero ayuda bastante Además que solo son dos Común Digo rara Pues obviamente Los seis campeones Común Y esta es épica También Entonces son tres épicas Seis campeones Y todo lo demás Común Y Rara Entonces En ese aspecto No hay mucho grama Si juegan Si juegan bastante Deben de tener Seguramente Lo necesario Para captarse El mazo Si no Pues Cambios y sustituciones Puede ser He visto Mazos con fuga Meter más parlamentar De todo lo que tenga Una copia O dos copias Meter un adicional Poro solitario Puede venir bien Te da manos Y todo eso He visto versiones Con eso Antes se jugaba Con esto Más pólvora Puede venir bien Aunque no lo recomiendo Tanto Hay una Una carta mejor Que es esta Que te invoca Directamente un barril De pólvora Y hay otra Y hay otra carta Que creo que es De tres De maná Que te da Elegir Entre Si invocar Ahí está Si invocar un barril Por ver Un seguidor De costumbre Entonces cualquiera De estas Las pueden meter Esta es rara Y la otra Ya no me acuerdo La otra Es común Entonces ahí Tienen Bastantes Sustituciones Si quieren más Sinergia de hurtar Pues bien Hurtados Aunque ya no es Ya no es La carta Que era Todo lo demás Creo que Creo que No Ajá Y pues Nada Se lo dejo a su criterio Les recomiendo mucho Craftearse Ya vieron lo rápido Que se gana Y lo fácil Que se gana Y pues Nada Hasta la siguiente